En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 14 de agosto del 2018, tenemos el Día de El Caminante del Cielo Resonante. Uc Ben, el kin o día número 33, en la secuencia de 260 kines o días del Zolkin. El Caminante del Cielo, Ben, glifo maya número 13, es la energía de Cuculcán, de Quetzalcóatl. La serpiente emplumada, une el cielo y la tierra, es un puente. La serpiente lo terrenal, se une al ave lo espiritual. Un buen día para explorar, para vigilar, para liberar creencias, para viajar. El espacio más importante para liberar, para vigilar, es nuestra mente, nuestro espacio interior. La mente puede ser nuestra mejor amiga, o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto, como nuestra propia mente. Un buen día, para adentrarnos a lo desconocido. El viaje ha comenzado, nuestro viaje personal. Nacemos solos, solas, y dejamos esta experiencia física de la misma manera. Lo que más frena nuestra evolución, son nuestras creencias limitantes. Las personas con este sello, la tendencia, son personas aventureras, exploran. Son personas, son personas espirituales, están en una búsqueda, el caminante es esa búsqueda espiritual. Son personas, son personas autodidactas, curiosas. En sombra, podemos empezar muchas cosas y no terminarlas, especialmente en esta trecena malla de la mano. Nos cuesta manejar, la mente es una herramienta maravillosa. Pero, si no la utilizamos, la mente nos va a utilizar y nos maneja. El tonal 7, numerología malla, la barra y los dos puntos, es la vibración para sintonizar, para canalizar. Con el tonal 7, sintonizamos nuestra energía para alcanzar el propósito que nos marca la mano. Realizar, sanar, conocer, utilizar las herramientas espirituales, servir y lo hacemos con la energía del caminante, explorando los espacios, vigilando nuestra mente. El tonal 7 es la vibración para sintonizar, para canalizar nuestra energía, resonar, es vibrar, revibrar, ¿verdad? Lo que realmente nos resuena, nos vibra. A menudo esta información nos llega a resonar. Quizá no lo entendemos muy bien, pero nos resuena, nos vibra. El King guía, la energía guía, que nos guía, es la energía de la serpiente. Chichán, glifo maya número 5. Y la serpiente es muy importante en la cosmovisión maya, porque una serpiente pasa toda su vida pegada al plano terrenal. La serpiente se relaciona a lo material, al cuerpo físico. Es la energía sexual. Evitar confundir sexo con amor. Prestar atención al cuerpo físico nos habla. Ver eso que nos está doliendo, ver esos síntomas, ver la causa. Disfrutar de lo material, se nos condiciona que un ser espiritual, pues, como que vive en carencia, no posee nada. Y podemos poseer todo lo que queramos, la cuestión es que las cosas no nos posean. El King análogo, el don del 10, el don del enlazador de mundos, simi, glifo maya número 6. Y el enlazador de mundos es el poder de la muerte. Es el soltar. El don del soltar. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Especialmente en las relaciones. La mayoría de las relaciones son codependientes, hay apegos. Decimos que no, pero sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o de algo. Encontrar esa alma gemela. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada puede brindarnos esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. El enlazador de mundos nos invita hoy a soltar. Quizá alguna relación, quizá alguna situación, un trabajo. Lo que no soltamos, nos somete. Practicar el desapego hasta del mismo desapego. Y el desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. Si no soltamos esa situación, nos autoengañamos, el enlazador de mundos nos invita a transitar una crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual la oportunidad. Poder oculto de la estrella, la mat, glifo maya número 8. Y la estrella brilla en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Buen día para mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz, mi armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. Muchas personas pues les gusta discutir. No se llega a ningún lado. Prefiero tener mi paz y armonía. Y la mat también nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo. Cuando estamos en un estado artístico. Nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Especialmente con esta energía del caminante. Eso nos ayuda a enfocarnos. Y el Quint Antípoda. Reto del día. Es el reto de la noche de Akbal. Glifo maya número 3. Y es el reto. De. Prestar atención a nuestro lado de noche. A nuestras sombras. Y es a través de los sueños. Que nos damos cuenta. De. Muchas de nuestras sombras. Se nos manifiestan en los sueños. Los sueños son viajes astrales. Otro de los retos es ser más intuitivos. Usar más la intuición. Que somos muy. Mentales. Muy lógicos. Y. La lógica nos lleva de punto A a punto B. Pero. La intuición a todos lados. Nos ayuda. Es ese sentir. Es ese sentir. Que no es lógico. Transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento en el año del mago magnético. Un hacho de sabiduría ancestral. De vivir con integridad. Y bueno. La trecena maya. Onda encantada de la mano. Aquí vamos. Y la mano estos 13 días. Pues nos invita a realizar. Aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que se puede hacer hoy. Sanar esas heridas del pasado. Cuando sanamos las heridas. Sanamos y sana la tierra. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conocernos realmente. Porque podemos pasarnos vidas. Inconscientemente. Utilizar las herramientas espirituales. Como estas lecturas. Videos. Información. Cristales de cuarzo. Si llegas a ver algún cristal. Alguna piedrita que. Te llama la atención. Si puedes adquirirla. Y trabajar con ella. Es de gran ayuda. Brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Y trabajar con las manos. Las manos nos ayudan. A llevar nuestros sueños. Nuestros pensamientos. Al plano físico. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Conócete a través de una sabiduría ancestral. La tendencia en tu dualidad. Como integrarla. Tu luz. Tus sombras. Tu propósito. Tus dones. Tus desafíos. Y mucho más. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Y una videolectura. La información es similar. Pero no es lo mismo. El PDF. Son años de investigación. Muchos maestros. Y la videolectura. Es información. Es información. Como la interpreto. Para ayudarte. A que mejores tu vida. Si te interesa. O alguno de los servicios. Que se brindan. Visita. Factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita. Por tu atención. Te reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. In La Cash. Hay un Hunapku. Eva Maya. Emma O.